Capítulo 1 del audiolibro Nada es imposible para Dios. Autora Katherine Kuhlman. Narrador Mariano Fratini. El que llegó tarde. Tom Lewis. Tom Lewis, coronel retirado del ejército, es uno de los productores de películas más conocidos de Hollywood. Su lista de créditos en ¿Quién es quién en América? cubre tanto espacio como las medallas sobre su pecho. Fue el productor fundador del Screen Grill Theater, fundador del servicio de radio y televisión de las Fuerzas Armadas estadounidenses, del cual fue comandante durante toda la Segunda Guerra Mundial y creador y productor ejecutivo de El Show de Loretta Young. Como regente de la Universidad Loyola, ha recibido numerosos premios por excelencia en producciones televisivas tanto en el país como en las Fuerzas Armadas estadounidenses, establecidas prácticamente en todo el mundo. Devoto católico romano se cuenta ahora entre el creciente grupo de quienes se llaman católicos carismáticos. El invierno pasado, mi hijo, joven director de películas y un productor de su misma edad, pensaban realizar un programa especial de televisión sobre la gente de Jesús. Acepté escribir la presentación pero a regañadientes, dado que los niños de Jesús eran jóvenes también. Yo pensaba que mi hijo, su socio, debía emplear toda gente de similares edades. Mi investigación preliminar sobre los jóvenes, acerca de los cuales deseaba saber más, generó en mí interés y respeto por ellos. Muchos habían salido del infierno de la drogadicción a través de una fe renacida en Jesucristo. En este momento yo aún no había estudiado la motivación religiosa del movimiento. Sin embargo, desde el punto de vista humano, no pude menos que sentirme tan impresionado por su sinceridad como asombrado y pasmado ante su manera tan familiar de hablar sobre Jesús como si él estuviera allí mismo junto a ellos. Siempre me había considerado un hombre razonablemente religioso que disfrutaba de la vida sacramental de la Iglesia Católica Romana. Yo no iba por ahí refiriéndome a Jesucristo como si me encontrara con él personalmente, con frecuencia. En realidad, muy rara vez lo mencionaba por su nombre. Pensaba que era mejor evitar el trato muy personal y prefería una referencia más reservada como mi señor o el buen señor. Como parte de mi tarea, se me pidió que estudiara el ministerio de Katrin Kuhlman, una persona muy estimada por la gente de Jesús. La señorita Kuhlman venía una vez por mes al Auditorio Shrein en Los Ángeles para poder realizar un culto de milagros. Pedí dos asientos en la sección del centro, sobre el pasillo, cerca del frente. Sin embargo, aparentemente no era así como se obtenían las entradas. Había que hacer una fila y arriesgarse a ver si se conseguía la ubicación deseada. La capacidad del auditorio era de 7.500 personas y me dijeron que algunas veces trataba de entrar el doble de esa cantidad de gente. Esto me dejó pasmado y me temo que esa sensación continuó durante cuatro o cinco meses, ya que fue ese el tiempo que tuve que esperar para poder llegar a poder formar apenas la fila. El día que llegué a ese lugar era irrazonablemente cálido para aquel mes del frío marzo. Aún en la soleada California. Salí de la autopista en la calle Hoover para poder evitar el tráfico de la zona cercana al auditorio. Normalmente esa zona del centro de la ciudad estaría casi desierta un domingo, pero mientras me aproximaba al estadio, todos los lugares destinados para estacionar y las calles estaban completamente ocupadas. Los autobuses llegaban uno tras otro a la entrada principal, en donde descargaban a sus pasajeros. Algunos tenían carteles que decían Charter, otros tenían el nombre de sus puntos de origen. Recuerdo que uno decía Santa Bárbara y otro Las Vegas. Para mi asombro había uno lleno de polvo que tenía un cartel que decía Portland, Oregon. Vaya viajecito que habían hecho solamente para asistir a un culto de milagros de Katrin Kuhlman. Me pregunté qué sería lo que la señorita Kuhlman daría allí adentro. No podía hacer comida, había demasiadas personas. Tampoco podía hacer un bingo. Para manejar 7500 tarjetas de bingo era un verdadero problema. Una fila larga de personas en sillas de ruedas avanzaban por la calle Jefferson hacia la entrada lateral, por la cual eran inmediatamente admitidos. Algo similar sucedía con un gran grupo de hombres y mujeres con himnarios en sus manos. Aparentemente eran miembros del coro. También había muchos con cuellos de sacerdotes y mujeres vestidas sobriamente. Me pregunté qué estarían haciendo allí todos esos sacerdotes y esas monjas. Encontré una estación de servicio en donde estacioné mi auto y luego me sumé a las miles de personas que esperaban ante la entrada principal del estadio. Mi reloj marcaba las 11 en punto. Las puertas se abrieron a la 1. Normalmente yo no hubiera esperado tanto tiempo por nada, ni siquiera por la segunda venida. Pero pronto comprendí que esa era una definición apresurada. Comenzó a reunirse una gran cantidad de gente detrás de mí y me encontré cerca del centro de una gran multitud. Esto me dio una ligera sensación de claustrofobia, por lo que me encontré concentrado en tomar notas, por lo menos en mi mente, de las cuales construiría mi presentación después. Estos jóvenes tendían a formar grupos, algo así como islas en un mar de cuerpos. Cantaban mientras esperaban, no muy fuerte, pero necesariamente como para que otros los oyeran. Ni siquiera actuaban como si tuvieran mucha conciencia de la presencia de los demás. Cantaban en forma bastante quieta y meditativa. Esto me pareció extraño, inusual. Me recordaba a un grupo de cristianos coptos que vi una vez en Roma, orando en forma audible, pero no al unísono, independientemente de los demás, pero juntos. Ahora, la cantidad de gente había aumentado muchísimo, verdaderamente eran muchos, y alguien que estaba adentro se compadeció de nosotros. Las puertas se abrieron unos 20 minutos antes de la una. Las personas que estaban detrás de mí se lanzaron hacia adelante y me empujaron mucho más hacia la entrada. Esto me sorprendió porque tenía la mano en la billetera, listo para pagar mi boleto. Una señora que estaba justo detrás de mí lo vio y dijo, riéndose, aquí el dinero no lo llevará a ninguna parte, pero si le quema el dinero en el bolsillo, habrá una ofrenda voluntaria más tarde. Así se comportaba toda la gente, en orden, no festiva, como una multitud que asistiría a un partido en un estadio, bastante quieta, no muy comunicativos unos con otros, aunque amistosos cuando se daba la ocasión de charlar. Encontré un asiento bastante atrás y hacia el costado. La plataforma, brillante y muy iluminada, estaba llena de actividad. Hombres y mujeres con himnarios en las manos buscaban sus lugares en una especie de gradas que ocupaban prácticamente todo el espacio. A ambos lados había dos grandes pianos. Parecía que había cientos de personas en el coro, pero, así como entre el resto de la gente, no había desorden ni confusión. A pesar del constante movimiento debido a los que llegaban tarde, el coro seguía cantando como si estuviera en una silenciosa catedral. El director, un hombre delgado, blanco, de aspecto aristocrático, guiaba el ensayo con precisión e incuestionable autoridad. Una anciana de aspecto encantador se sentó a mi derecha. Por la atención que me prestó a mí o a las miles de personas que la rodeaban, era como si estuviera sola en la capilla de Nuestra Señora de la Catedral de San Patricio. Tenía una Biblia abierta sobre el regazo y algunas veces la leía en silencio. La Biblia parecía el equipamiento común de muchos de los presentes. Dos jóvenes sentados detrás de mí tenían Biblias, pero no las leían. Simplemente tarareaban o cantaban las letras de los himnos que el coro ensayaba en la plataforma. Eso no me gustó. Nunca me ha gustado los teatros o los conciertos o los cines en los que participa la gente. Sobre todo cuando no se le solicita especialmente que lo hagan. Pero iba a escuchar mucho más de estos jóvenes. Mientras tanto, las luces brillantes sobre la plataforma bajaron un poco y se les añadió color. Los colores pastel de los vestidos de las mujeres del coro hacían un agradable contraste con la luz azul del telón curvo que rodeaba todo. Una vez terminado el ensayo, el coro comenzó a cantar algún programa. La mayoría de los himnos eran conocidos y muy queridos. Cuán grande es él, sublime gracia. Los cantantes eran excelentes. Más tarde, supe que provenían de iglesias de todas las denominaciones de la zona de Los Ángeles. Sin interrupción, el coro comenzó a cantar Él me tocó. Sentí que una tensa expectativa se apoderaba de la gente. La luz de un spot se concentró en un área a la derecha del público. Todos se pusieron de pie y aquí y allá algunas personas empezaron a aplaudir. La señorita Kuhlman, una figura frágil y delgada, vestida con un encantador vestido blanco, subió a la plataforma cantando con el coro. Se acercó a una pila de parlantes a la derecha del centro del escenario, tomó un micrófono colgante y se lo colocó alrededor de su cuello. Y sin detenerse, dirigió al público en el coro Él me tocó. Enérgicamente, varias veces, así lo hizo y finalmente en forma decreciente. Luego, sin explicar ni una palabra, continuó con Es el salvador de mi alma. El público y Katrin Kuhlman parecían concordar en que esos himnos eran especiales para ella. Sin explicaciones, una vez más comenzó a orar en voz alta. La gente se quedó de pie, con las cabezas inclinadas, siguiendo su oración en silencio. Supe entonces que era lo que había sido distinto en el canto de esas islas de jóvenes que estaban esperando afuera del auditorio. ¿Qué era eso tan especial en el canto de ese gran coro que estaba allí en la plataforma? Estaban cantando, sí, pero era más que cantar. No cantaban actuando, estaban adorando. Y la gente del público reaccionaba de forma diferente. No eran público, eran una congregación. Cantaban a una voz en el coro cuando se les indicaba. Oraban al unísono con la señorita Kuhlman. Eso, eso no era un show. Era una reunión de oración. No sé cómo me sentí en ese momento. Probablemente impresionado y complacido por haber hecho un descubrimiento interesante. Pero pronto descubrí otra cosa. Sin embargo, esta cosa me sorprendió mucho más. Una y otra vez, los jóvenes cantaban. Los que estaban sentados detrás de mí, gritaban, ¡Amén! Y alabado sea Dios. Aparentemente en respuesta a una oración o a una afirmación. Muchos otros en el lugar hacían lo mismo. Otros levantaban las manos en un gesto de súplica que relacioné con la posición de las figuras bíblicas que se representaban en los vitrales. Yo no imagino a dónde continuará todo esto. Pensé. Y automáticamente empecé a buscar la salida más cercana. Una de las cosas que más me molestaba era un joven que estaba en una de las filas superiores del coro. Estuvo casi todo el culto con las manos en alto. Esto debe ser el milagro del culto de los milagros, pensé. Ningún sistema circulatorio puede soportar la tensión de una postura como esa durante mucho tiempo. Seguramente sus brazos caerían como plomo en poco tiempo. Pero después me olvidé de él. Me olvidé de todos. Como la señora que estaba sentada a mi lado. Como si estuviera en una especie de capilla remota. Excepto, tal vez, por una presencia que normalmente no se siente en un auditorio tan grande. Sí, era eso. Había una presencia allí. Y era por eso que esa multitud de tantas miles de personas se quedaban calladas por momentos. Y que yo podía escuchar el sonido de mi propia respiración en esos instantes. Era por eso que se perdía la noción del tiempo. Había algo diferente allí. Había amor específico y real. Sí, más que amor. Estaba esa presencia. Recordé las palabras de una canción de los niños de Jesús. Sabía que somos cristianos por nuestro amor. Por nuestro amor. Sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Comenzaron las sanidades. Dos en la fila cerca de donde yo me encontraba. Los vi antes de que la señorita Kuhlman los llamara. Vi una expresión maravillada de quienes eran sanados. Después, su incredulidad. La comprensión del hecho. Y su felicidad. Había muchas, muchas sanidades en la plataforma en ese momento. Algunos se levantaban de las sillas de ruedas. Una monja paralítica caminó. Hacía años que no podía hacerlo. Vi gratitud en los que fueron sanados. Un agradecimiento tan palpable que casi podía tocarse. Los drogadictos eran liberados. Y en una evidencia de sus rostros transformados, luminosos. Vi renacimientos interiores y regeneraciones morales. Perdí la cuenta de lo que vi porque en ningún punto conocido para mí dejé de ver y comencé a sentir. Sentía en lo más profundo de mí la conciencia que poseo. Comprendí que participaba de una conversión la más asombrosa, desnuda, honesta conversión de mi vida. Estaba hablando con Dios. En algún lugar de mi interior estaba contándole a Dios esas cosas que nunca había subido antes o que no había podido o no había querido admitir. A pesar de toda la evidencia de mi carne y de los hechos visibles y aparentes de mi ajetreada vida, el amor y la compañía de mis hijos y de mis amigos, mis propios amigos, que eran muchos intereses en el mundo, mis hobbies, a pesar de toda esa evidencia, le estaba diciendo a Dios que estaba inquieto y solo. Profunda, desesperadamente, solo. No de gente, ni siquiera de cosas. Tenía mucho de eso. Le dije a Dios que estaba vacío. Entonces me invadió la emoción más fuerte que haya experimentado jamás un hombre. Un hambre salvaje, rudo, hasta primitivo. Vi que la plataforma y los pasillos estaban llenos de gentes. La señorita Kuhlman invitaba a aquellos que querían a Cristo en sus vidas a que pasaran adelante, reconocieran sus pecados y recibieran a Jesús como su Salvador personal, y se entregaban completa e irrevocablemente a Él. Lo seguí. Me metí entre ellos. Yo, el que no participaba, el que se había hecho solo, el sofisticado, yo estaba tomando ese compromiso. Y lo hacía sorprendentemente consciente de todo lo que significaba y la responsabilidad que asumía. Le pedí a Dios que me librara de temer a esto. Y lo ha hecho. Esa noche, mientras volvía en mi coche a mi pequeña ciudad en Ohio, lloré. Lloré durante todo el camino. No me sentía ni triste ni feliz. Me sentía limpio. Durante la noche me desperté y sentí que comprendía instantánea y plenamente lo que había sucedido. Me reconsagré a Cristo. Observé que no dudaba ni temía ese compromiso. Y me dormí profundamente una vez más, sin soñar. Bien entrada la mañana siguiente, fui caminando desde mi hogar, en el campo, hasta la pequeña ciudad de Ohio. Me sentía bien, descansado y en paz. Las emociones del día anterior ya habían quedado atrás. Pasé junto a la capilla a la que solía asistir. Una capilla de estilo colonial español, ubicada en la calle principal. Era la época de cuaresma. Eran aproximadamente las 11.30 y yo sabía que debía estar celebrándose la misa en ese instante. Así era. Llegué a tiempo para la celebración característica a la que comúnmente llamamos la Santa Comunión. Fui hacia el altar automáticamente y dado que solo había seis u ocho personas presentes, recibimos la Santa Eucaristía en ambas especies, pan y vino. En vez de volver a la parte de atrás de la capilla, me arrodillé en el primer banco. Fue bueno que lo hiciera. Lo que yo había tomado en mi cuerpo no era pan y vino. No era un símbolo. No era un recuerdo. Era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y resultado en mí fue el más profundo conocimiento de la real presencia de Cristo. Fue una experiencia de gran e inexplicable gozo. Y mi cuerpo se estremeció violentamente debido al esfuerzo que realizaba para tratar de contenerlo. Jesús, el Cristo, estaba allí conmigo y cada célula de mi cuerpo era testigo de que Él era real. Descansé mi cabeza en los hombros y por un momento el tiempo quedó en suspenso. Dios vive. Dios vive verdaderamente y se mueve entre nosotros. Y exhala su santo espíritu sobre nosotros. Y por mérito de la sangre derramada por nosotros, por su divino Hijo, Él nos prepara todo lo que nos espera en este mundo de dolor. Y más allá, alabado sea el Señor.